¿Qué tal? ¿Cómo va? Hay cinco expedientes, Eduardo, y el primero que se armó antes de la denuncia que tuvo el juez Otranto fue el expediente interno de Gendarmería. Y ahí es donde finalmente el Ministerio de Seguridad se enteró bastante más tarde, bastante más tarde, diría que hace un par de días, se enteró un poco de la verdad de los hechos. Y de algún modo esto se va determinando y se va sabiendo y el día clave será el día en donde declara Robledo. Mañana declara Chasú, un hombre importante ahí, pero viste que las pruebas indican que la verdad finalmente se va a saber. A mí, mirá, yo no quiero ser muy arriesgado, pero vos recordás el caso Carrasco, ¿no? Sí, claro. Bueno, bueno, bueno. Digo, sin ser imprudente, pero para entender de qué va, cuando tampoco hay que ensuciar a toda una fuerza, ni mucho menos, y tampoco hay que discutir el rol de cada una de las instituciones. Y te digo que el Ministerio de Seguridad, yo hablé con casi todos, de hecho ahora estoy, en este momento estoy en la sede de la policía de Chubut, estoy a punto de hacer una entrevista, que es uno de los actores que aquí mejor conocen el territorio. Y hablando con todos, te das cuenta que la gente del Ministerio o el grupo interdisciplinario que ellos tienen, laburaron a fondo. Y se encontraron con la sorpresa casi hace poco, cuando detectaron estas fisuras en alguno de los gendarmes que habían dicho una cosa, y algunos que todavía siguen, parece con el mismo cassette, yo no vi nada. Claro, claro. Pero da la sensación, vos estás en el lugar, ¿no? Y tenés más cercanía con todo lo que está pasando allí en el expediente. A vos te da la sensación que con todos los datos que están apareciendo, ¿se está más cerca o más lejos de la desaparición forzada de personas? Se está más cerca de la verdad de un herido al costado del río, de un herido que es encapuchado, que todavía habrá que saber si es Santiago Maldonado o no. Pero que hubo un herido, que hubo un golpe fuerte, que tal vez hubo una detención y que hubo algunos otros movimientos ahí. Y esa es la verdad que vamos a conocer, yo creo que en los próximos días. Después, eso tiene que ver con el expediente. La otra escena, el otro plano de la cuestión de la investigación es el rastrillaje, y sobre eso es muy difícil. Vos sabés que ayer sobrevolé la zona, vamos a mostrar parte de eso en la cornisa. Qué bueno, qué bueno eso. Sí, vos sabés que me decían, mirá, dos pilotos civiles convocados por la Policía Federal como parte de las fuerzas que están aquí trabajando, se juegan la vida ahí porque está prohibido por la aeronáutica civil volar ahí al borde de la montaña, por donde va el río Chubut, bien pegado, y en donde se producen vientos encontrados, remolinos, y prácticamente ninguna aeronave puede sobrevolar eso. Y vos ves al río Chubut, lo más cerca que lo ves es más a unos 2.000 metros, y no hay manera de ver nada, porque los sauces que están al costado de todo el río impiden cualquier posibilidad visual. Y también es difícil para los buzos, y también es difícil para los que rastrean, y todo es difícil acá, es una zona muy, muy complicada para ese rastrillaje. Con lo cual, pensando en lo peor, puede aparecer, digamos, un cuerpo mucho después de esta temporada, si es que eso fue así, pero lo cierto es que estamos más cerca de saber qué pasó al costado de ese río. Claro, exactamente. Y el testimonio creo que de Chasú va a ser clave. Que es mañana. El del Subalférez. Ese es clave porque aparentemente fue el que más cerca de la orilla del río llegó. Sí, sí, sí. Fue el que instruyó, el primero que hizo una declaración ahí, el que pidió escribir justamente el informe que alimentó el primer expediente de gendarmería, y que, te reitero, tiene esta omisión no menor de la escopeta antimotín que él no declaró, y que es un elemento sustancial, y que, bueno, de algún modo eso también refleja que algo pasó ahí abajo, ahí abajo, bien abajo, a la vista de muy, muy poquitos, que es ese grupo famoso de los cienes. Bueno, algo pasó, es más, hasta con el Chasú algo pasó, porque él tenía una doble fractura de un piedrazo que le pega en el pómulo. Así que algo pasó, él estuvo mucho más cerca de alguien. Sí, sí, la escena, Eduardo, es más similar al de una pelea callejera, suponete, al de un combate casi cuerpo a cuerpo, con piedras en las manos, y ese tipo de cuestiones, con alguna posibilidad de detención, de otro de los gendarmes que también va a declarar, que primero dijo, ahí tengo a uno, y después dijo, no, ahí vi a uno, con ese escenario, te reitero, más de un cuerpo a cuerpo, y un tanto extraño, en donde el más débil finalmente pierde, y en donde sí es cierto que hay mucha bronca instalada, hay mucha cuestión que también se discute aquí, pero que, bueno, es parte de otra discusión más cultural y política, si querés. Hugo, Gabriel Iessi, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué haces, Gabriel? Un gusto saludarte. Igualmente, querido. Circuló la versión desde ayer en Buenos Aires, en torno a la investigación, y ahí va mi consulta, en cuanto a que la semana próxima, y más precisamente se hablaba del miércoles, se haría una inspección ocular judicial en el Pulof, en el lugar donde sucedieron los hechos denunciados. ¿Tenés alguna confirmación de esto? Sí, sí, sí. Hoy se trabajó mucho más que en los días pasados. No hay fuerzas que alcancen para Territero, para explorar esta zona, es muy, muy compleja, difícil por tierra, por aire, por agua, es difícil en todo sentido, y se intenta hacer esa reconstrucción que está confirmada, aparentemente autorizada y pedida por el juez para el próximo miércoles. No sé cuánto puede aportar, porque, Territero, esto no es una escena, digamos, casi digo algo que hubiera sido un error de mi parte, pero no es una escena habitual, es una escena distinta, difícil, y que me parece que tiene, o sea, la verdad está más cerca de las declaraciones que del territorio, ¿entendés? Pero, por otro lado, el territorio te puede dar una sorpresa en términos de encontrar a alguien, ¿viste? Y en ese caso, sí, se está trabajando, creo que denodadamente, ¿no? Me atrevo a decirlo. Pero, bueno, esperemos que desde el punto de vista de los encuentros... Son cinco expedientes, Gabriel, vos sos abogado, sos un experto en esto. Hay cinco expedientes en curso. Hay dos que, uno tiene la Gendarmería, que es el más discutido de todos, otro tiene el Ministerio de Seguridad, otro tanto tiene la causa de Aves Corpus, la causa del corte de ruta, y la causa de Jones Wallace. Y Ávila tiene la desaparición forzada. O sea que, fíjate vos que el derecho un poco, te diría que en un punto, desde la perspectiva procesal, me parece que incluso atenta contra, no sé, contra la búsqueda más rápida de lo que, bueno, se necesita acá. Querido, ¿nos podés anticipar algo de material que van a tener en la cornisa el próximo domingo? Vamos a contar un informe con un material exclusivo del rastrillaje, que se está haciendo, digamos, casi en tiempo real, y vamos a hablar del fantasma Robledo. Esta es la clave, me parece, en la investigación, el fantasma Robledo. Un hombre que no aparecía en la escena, de él nadie hablaba, a él no se lo conocía. Una fuente me dijo, a él lo mandaron de licencia, y de repente aparece y dice, golpeé a alguien con un piedrazo, esto lo escucharon, y bueno, todo lo que ya sabemos, que dijeron los cocineros y que algunos están comentando. O sea que creo que este tema va a estar como parte de un informe especial con datos de último momento que vamos a aportar el domingo en la cornisa. Hugo, una última pregunta, por lo menos por mi parte. El gendarme Robledo, que bien mencionabas vos recién, ¿prestó algún tipo de declaración en sede judicial o el juez se lo está reservando para más adelante? Está bien la pregunta, porque el juez a partir de dos informes al menos del Ministerio de Seguridad, que en las últimas horas notó contradicciones y algún tipo de código de silencio o de, no sé si de encubrimiento es la palabra técnica, pero sí al menos de omisión de información. El juez tomó nota de eso y puso en orden a quienes son los testigos que van a declarar primero. Por eso mañana declara Echazú, que es muy importante, pero Robledo es probable que declara la semana que viene, entre lunes, martes y miércoles, como uno de los últimos. Y ahí se espera, frente a una ronda de siete personas en esa, digamos, declaración testimonial, que, bueno, por ahí cuente qué pasó, qué tamaño es la piedra, qué tipo de golpe le dio, a quién le dio, si lo identificó, y ese tipo de cuestiones. Hugo, querido, abrazo muy grande. Buen trabajo. Gracias, Eduardo, un abrazo. Gracias. Hugo Machiavelli, periodista de esta casa que está trabajando en Esquel.